Noroko. Es un fantasma que habita en una muñeca. Ese fenómeno se conoce como un noperabo en Japón. Y es que hay una leyenda detrás de aquella supuesta muñeca. Se dice que antiguamente, hace muchos años, siglos, un emperador, un gobernante, se ganó la antipatía de su pueblo por sus repetidas crueldades y sus repetidas iniquidades hacia el pueblo. Un buen día, sus propios hombres, sus propios samuráis decidieron acabar con él, quitándole la vida. Pero para asegurarse que no regresara a vengarse convertido en alguna suerte de fantasma vengador, lo que hicieron fue traer una muñeca, en donde colocaron el corazón de aquel gobernante, le colocaron algunos fragmentos de su propio cuerpo y realizaron un antiguo ritual. De tal forma que ese espíritu quedara atrapado en esa muñeca. Una vez consumado el ritual, una vez asegurado que aquel detestable gobernante había quedado adherido a la muñeca, la muñeca fue llevada al mar y arrojada muy adentro. Pensando aquellos sujetos, aquellos hombres que quitaron la vida a su gobernante que con eso habría quedado resuelto el problema. Pero no fue así. Pasado algún tiempo, la propia marea arrastró la muñeca a la playa, en donde alguien la tomó. Se sorprendió por lo fea, puesto que el rostro, que en algún momento había sido dibujado, se había borrado por completo, convirtiéndose así en un fantasma sin rostro. Un ópera beau. Pero por supuesto, aquello era diferente, puesto que tenía toda la cólera, toda la ira, todo el enojo de aquel gobernante dentro de esta muñeca y por supuesto quien la encontró pagó con la vida haber recuperado aquello. Y entonces la muñeca comenzó a vagar. Sola, nadie la tiene que mover, es un fantasma, es un monstruo, es todo junto en una sola cosa, una muñeca endemoniada. Durante mucho tiempo estuvo perdida. Nadie sabía dónde podía estar, pero de pronto se oía que había aparecido en un cierto lugar y había matado a alguien. Hubo un coleccionista, quien se dio a la tarea de buscarla por cielos, mar y tierra. Hasta que siguiendo las pistas más pequeñas, fue encontrando algunos incidentes hasta que dio con el lugar una vieja casa, en donde se escondía aquel fantasma, aquel monstruo, aquella muñeca, Noroco. Entrando a la propiedad, pensando quizá en poder sujetarla y llevarla consigo como una extraña colección, logró hacerlo, pero no logró más allá, puesto que encontraría la muerte ahí mismo. Y desde entonces aquello sigue vagando. Noroco, o Noroco, como quiera usted llamarle, gusta de buscar casas solitarias. Se mete y espera. Cuando llega la gente que habita ese lugar, apartado en alguna zona boscosa en medio de los campos, y se tiende a dormir, es cuando aparece. A diferencia de la mayoría de los no para vo, cuya única función es espantar, este al estar añadido a una materia física, a una muñeca, convirtió a la muñeca en un verdadero demonio. Es física, es real, y sin embargo al mismo tiempo es un demonio, y entonces las personas se tumban a dormir, cuando de pronto arriba, pegado en el plafón, aparece la muñeca, está la impresión que muchos mueren. Pero si no lo hacen, cuenta la leyenda que Noroco se encarga de lo demás. Es simplemente una leyenda, aunque hay quienes señalan que ni siquiera lo es, sino que es una simple y burda leyenda urbana surgida de la internet, creada en un videojuego o algo parecido. Y ya está, habríamos dejado ahí el programa y nos iríamos todos muy contentos a tomar un café, si no fuera porque en la vida real, día a día, en muchos lugares del mundo, muchas personas experimentan cosas raras con muñecas. ¿Se queda? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Hace años, en los años 60, los primeros 61 o 62 por allá, una mujer procedente del Estado Mexicano de Guanajuato llegó a la Ciudad de México en condiciones horribles. Venía prácticamente sin dinero, sin un trabajo, sin familia, sin un destino y cargando una bebita. De un mes o dos de nacida. Había tenido que huir. El padre biológico de esa criatura era un hombre violento, peligroso, que había hecho de las suyas con esta mujer en un campo y le había dejado una niña. Pero cuando la familia se enteró, fueron a buscar para matar a la madre y a la hija. Así que tuvo que salir huyendo, sin otra cosa más que una pequeña bolsa con algunas cosas de la nena y las ganas de seguir viviendo. Varios días pasó en la Ciudad de México buscando ayuda, pidiendo aquí y allá, y las puertas se cerraron. Ella buscaba un trabajo, pero normalmente una persona con una bebita es un problema para, por ejemplo, conseguir un empleo. No tenía quien se la cuidara, tendría que tenerla con ella todo el tiempo. Y esto le generó que, aun cuando buscaba un trabajo, no lo pudiera encontrar. Uno de esos días llegó a una iglesia en alguna parte de la ciudad. Ni siquiera sabía dónde estaba. Se paró ahí. Y cuando comenzaron a salir las personas, comenzó a decirles, busco trabajo, busco trabajo, hago limpieza, hago comida, plancho, soy empleada doméstica, busco trabajo. Alguna persona le preguntó sus referencias, pero no tenía nada. Y al ver que traía un bebé en brazos, bueno. Una mujer de unos cincuenta y tantos años, elegantemente vestida, saliendo de la iglesia, se topó de frente con ella. Y esta mujercita, que era bajita, menudita, le dijo, hago limpieza. Estoy buscando trabajo, señora. Hago limpieza. Lo que sea de una casa, yo lo hago. La verdad es que había aprendido. Había sido empleada en la casa de una familia muy adinerada, allá en su natal Guanajuato y había aprendido las cosas delicadas. Esta mujer se le quedó viendo. Le dijo, pero traes un bebé, así como puedes trabajar. No es molesta, no hace ruido, es muy tranquila. Pero con un bebé, ¿a poco vas a dejarla ahí? No tienes ni quien te la cuide, ¿verdad? No, no tengo quien me la cuide. A ver tu bebé. Y en ese momento, cuando ve a la bebita, la bebita exhibe una hermosa sonrisa, de lado a lado, sin un solo diente, con una mirada centellante, con aquellos ojos negros bellísimos. La mujer aquella sintió que se le hacía el corazón pasa. Dijo, a ver, vente a la casa. Vamos a hacerte una prueba. Me vas a hacer la limpieza y si me gusta como queda, te puedes quedar y te voy a ayudar. Si no me gusta, comes, te doy unos pesos y sigues tu camino. Era una situación correcta. Llegaron a la casa, que era una casa muy grande. Y al llegar allá, resulta que aquella señora vivía sola. No se había casado nunca y en la casa no vivía ningún familiar. Simplemente era ella. Por supuesto, cuando esta mujer entró y comenzó a hacer lo suyo, se dieron cuenta que sabía su trabajo. Era cuidadosa, era muy trabajadora, muy rápida en lo que hacía, pero sobre todo eso, delicada. La patrona vio aquello, le gustó y se quedaron. En la parte de abajo, al fondo, había una habitación disponible para eso, para el servicio. Era amplia, era casi un departamento. Tenía su propio baño y muchos espacios. Pero el resto de la casa era enorme. Y así comenzó aquella historia. La patrona era una mujer silenciosa, solitaria. Casi nunca se le veía con nadie. Todos los días iba a la iglesia, a la misa. Eventualmente iba a unas reuniones. Simplemente les decía que iba a unas reuniones. Otras tardes se la pasaba tocando el piano. Era una mujer muy culta. Debe de haber sido muy guapa, porque aún a sus cincuenta y tantos años, era una mujer muy guapa y elegante. Por supuesto, aquella chica que llegó ahí cargando al bebé, comenzó a trabajar con todo el ánimo de ganarse un lugar, de salir adelante. Para su buena suerte, esta patrona incluía la comida y el lugar para quedarse. Así que fueron pasando los días. Conforme iban pasando los días, un buen día, cuando esta chica, de nombre Eulalia, llega a la cocina, en donde siempre deja a su bebita, le ponía unas cobijas en el piso, le ponía unas cosas alrededor para que no se fuera, y ahí la ponía. La niña era tranquila. Pero cuando llega no está. De inmediato siente un escalofrío. Se salió. ¿A dónde se fue? No sé cuánto. Y cuando se da la vuelta, en la enorme mesa de la cocina, está sentada la patrona, cargando la bebita, durmiéndola. La niña había llorado. La patrona pasó por ahí y la había dormido. Desde ese momento, en esa casa, hubo esta relación rara. Contaban que la patrona sintió un cariño enorme por esta criatura, y muy pronto también la criatura por la patrona. Y la empleada era una gran empleada, la madre de la niña. Se daba la tarea de todo. Por supuesto, era una persona honesta, era una persona correcta, no pedía. Si de pronto la señora de la casa le decía, oye, ahí hay esas cositas, por qué no tomas a ver si te sirve algo. Lo hacía, si no, nunca tocaba nada. Era una persona tremendamente honesta. Y claro que el lugar se gana. Y poco a poco aquello fue subiendo, y un buen día de pronto la patrona le grita. En el comedor, cuando llega a sentarse, y la niña y la madre están allá en la cocina y les grita, ¿por qué no se vienen a sentar acá? Eulalia le contesta, no como cree. No, patrona, ¿cómo cree usted? No, 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 de ninguna manera. Bueno, pues resulta que la patrona agarró su plato y se fue allá con ellas a la cocina. La relación siguió y un día de hecho, la chiquita tendría año y medio, cuando se acercó y le preguntó Eulalia, ¿la niña está bautizada? No. ¿Cómo que no está bautizada? No. ¿Pero por qué no la bautizaste? Pues porque salí corriendo. Total, pues no tenía familia, no tenía nadie. La patrona fue la madrina de la niña, obviamente. Y así siguieron los días. Sería muy largo contarle todo, pero el hecho es que había una relación de aprecio hacia esa persona. La madrina, como comenzó a llamarla la nena, era especialmente afectuosa hacia ella. Le platicaba y disfrutaba enormemente verla jugar. En la parte media de la casa había un patio muy protegido, muy cuidado, y ahí la niña iba con sus muñequitas a jugar un ratito y eso. La madre se encargaba de todo. La señora Eulalia compraba la ropa de su hija, nada de que me le da a nadie. Ella era muy orgullosa y cuidaba de eso. Pero la nena se ganaba el corazón de quien fuera, porque era un angelito encantador. Solo había algo que fue muy puntual, la patrona. Por favor, cuando haga la limpieza Eulalia de mi habitación, la muñeca no. La muñeca no la mueva. Ahí que se esté. Resulta que en la habitación de la señora, además de su cama enorme, una especie de tocadora la antigua con tres espejos y todo, junto a su cama había una silla con una muñeca. Siempre. Sentada en la silla, una muñeca grande, con un vestidito muy mono, siempre estaba ahí. Eulalia no preguntó nada porque habría de preguntar. Y al paso del tiempo se fue dando las pláticas. Eulalia contó cómo tuvo que huir del pueblo porque la querían matar aquellas gentes, etcétera, como la nena, etcétera. Fue pasando el tiempo y la señora también contaba alguna cosilla. Por ejemplo, siendo niña, murieron sus padres. Allá en la época de la famosa fiebre española, su papá y su mamá murieron. Ella se quedó con un hermano y una tía. Pero no había nadie más, porque el resto de los parientes se habían ido con Madero a la revolución, el presidente Madero, y los habían matado. Entonces se habían quedado solos. Así que llegó un momento en que eran la tía, el hermano y la patrona. Y un día la tía se muere de algo. Poco después se muere el hermano siendo muy joven y ella se queda sola en aquella enorme casa con mucho dinero. Tenía muchas propiedades, edificios, comercios que rentaban. No hacía otra cosa más que manejar su dinero. Así es que tenía el tiempo. Y eso significó que le enseñara a la nena a tocar el piano, que le enseñara sus libros que tenía en la biblioteca, pero nunca tocar la muñeca. Era raro. Y fue cuando pasó aquello. La primera vez que ocurrió algo raro, según contaba Lupita, la nena, que se llamó Guadalupe, fue como unos cinco o seis años después de que llegaron allá. La patrona había salido a algo y tardaría en regresar. Así es que Eulalia aprovechó para limpiar muy bien su habitación. Pero muy bien es muy bien. Así que movió los muebles para poder pulir el piso de madera. En lo que regresaba la señora movió todo, sacó la silla con todo y muñeca al pasillo que tenía un barandal, etcétera. Movió todo y se puso a darle con ganas. De pronto alguien llamó a la puerta con algún mensaje o algo. Eulalia baja, toma el recado. Cuando regresa, ve la silla sin la muñeca. Se le quería caer el alma. Si había algo delicado, era la muñeca de la patrona. Y de inmediato fue corriendo a buscar a Lupita, que ya había regresado de la escuela. Sí, la nena iba a la escuela. Para preguntarle si ella la había tomado, a lo que responde que no, que ya jamás tocaría la muñeca de la madrina. ¿Cómo cree? Pero mi hija, ¿la tomó usted? No mamá, no la tomé usted. ¿Cómo se le ocurre que voy a tocar lo de la madrina? No, 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 no. Debe de estar allá arriba. Total, suben a ver qué pasó. Y resulta que la muñeca estaba dentro de la habitación. En su lugar. No estaba la silla, pero la muñeca estaba en el mismo sitio. Fue la primera vez que se asustaron. Un poquito. No entendieron qué había pasado. Terminaron entre las dos rápido. Era muy chiquita y sin embargo agarraba y ayudaba. Acomodaron los muebles, pusieron aquello y pusieron la muñeca de la patrona como si nada hubiera pasado. Pasan los días y poco a poco se acostumbran a esta convivencia. La madrina, como le decía Lupita, sentía este cariño enorme con la chiquita. Platicaban, se contaban cosas, le contaba de la escuela, lo que le habían enseñado y así fue pasando el tiempo. Y la vida es así. A veces te toca que estás en un lugar y el tiempo vuela. Y así fue lo que les pasó. Y un día la chiquita ya no tenía tres años, sino que cumplía 15. Y hubo fiesta de 15 años, como debe de ser. Claro, no estaba el papá. Y no había muchos familiares, pero invitaron a conocidos de la escuela. Y la madrina invitó a muchos otros conocidos y se hizo una fiesta. Para Lupita. Entre su mamá y su madrina. La mamá organizó toda la comida, todo lo que se dio. La madrina le regaló su vestido hermoso. Fue un día muy especial. Esa relación siguió. Y algunos años después, la madrina ya estaba muy cansada. Estaba enferma. En ese tiempo ya Lupita estaba yendo a la universidad. Sí. A la universidad. A la de México. A la Universidad Nacional Autónoma. Había terminado la escuela y había ido a la universidad. Su madre siempre se encargó de que pudiera estudiar y de que llegara a ser alguien. Y la madrina siempre apoyó eso. El asunto está en que la madrina está enferma. La mandan al hospital y ella no quiere. No quiere. Pero madrina, está usted muy mala. Necesitaría. No quiere. Total, viene el médico y les dice que sí, que se puede quedar, que les va a poner que unas máquinas, que algo, oxígeno, pero que esa habitación de la madrina no es la ideal. La habitación estaba hacia la parte de atrás, muy oscura, fría, húmeda. Con el paso de los años se llenaba el ambiente como de moho. Les dice que la lleven al frente, a una habitación con luz más limpia y que le va a mandar una cama especial. Dinero no faltaba, obviamente. Le mandan una cama de esas que se endereza, le ponen ahí una cosa, le llaman un cilindro de oxígeno, en algunas partes le llaman una bala. Le ponen otro aparatito, su cosa del suero y la madrina se pasa para allá. Por supuesto, el espacio era diferente, no había mucha disposición. La madrina le dice, no olvides traer mi muñeca. Pero en el ajetreo, en el ir y venir y en el que tú y que yo, realmente nadie se acordó de la muñeca. Y como la madrina se quedó dormida porque ya estaba muy malita, nadie la trajo. A las tres de la mañana, cuando tocaba cambiarle algún medicamento o algo, Lupita se levantó y fue hasta allá. Ahí estaba la muñeca, al lado de la cama de la patrona. Total, a ella se le hace feo que esté ahí tirada en el piso y eso, la levanta y la lleva a su lugar, en la silla junto a la cama. Al día siguiente, cuando regresa Lupita de la universidad, que sería media tarde, la tarde, la mamá la recibe preguntándole por qué hizo eso, por qué se llevó la muñeca para allá, que se vaya a romper o algo. Y él dice, pero yo no me lleve nada. Al contrario, yo la regresé. Cuando fui en la madrugada a checar a la madrina, la muñeca estaba ahí. No, mija, nadie la movió. ¿Cómo crees? Pues yo la llevé de regreso a su habitación. ¿Dónde estaba? Otra vez en el mismo lugar. Dos días, tres días y vuelve a ocurrir aquello y ya están muy nerviosas. En una de esas ocasiones, cuando está la madrina consciente, está ahí Lupita platicando con ella de sus cosas, de su escuela. A la madrina le gusta que le platique de la escuela, de lo que aprende, de lo que lee. Está la madrina ahí cuando le dice, mi muñeca, quiere que se la traiga madrina. No, no tanto eso. No ha pasado nada raro. Dice, pues la verdad sí, madrina. Fíjese que la muñeca se ha estado viniendo para acá, pero nadie la trae. Créame que ninguna, ni mi mamá, ni yo, ni las muchachas. Habían contratado dos enfermeras y un asistente para mover la cama y lo que hiciera falta. Ninguna de ellas la ha movido, pero la encontré aquí. Dice, bueno, ¿y tú sabes cuál es la historia de la muñeca? No. Esa muñeca es especial, porque me la regaló mi madre. Dice, ah, pues con razón le tienen tanto cariño. No, no es cariño. No es tanto cariño, créeme. Es que esa muñeca estaba en los brazos de mi madre cuando murió. Sintiéndose muy enferma, mandó un propio a comprarme una muñeca, pero nunca me la pudo dar, porque falleció. Con la muñeca en los brazos, cuando me la entregaron, a partir de ahí, siempre ha estado conmigo. Siempre que me separo de ella, donde sea, comienza a hacer cosas raras. Y comienzan a pasar cosas raras. Por eso siempre está junto a mí. Ay, madrina, qué cosas platica usted, cómo cree. Haz la prueba y vas a ver. Al rato va a estar ahí. Lupita contaría que sí, que cuando regresó, ya entrada la noche, madrugada, a revisar. La muñeca estaba ahí. Cerraron la puerta. No pasó nada. Al rato estaba ahí la muñeca. No salió de la casa, pero siempre se movía a buscar el lugar donde estuviera la patrona. Total, acabaron poniéndole una silla con la muñeca. Y entonces la patrona agravó. Se enfermó todavía más, perdió la noción. Y una madrugada falleció. Y por supuesto, fue un momento muy triste. Lupita, que ya era una muchacha, pues no sé, de unos veintitantos años, muy inteligente, muy activa, se había convertido en la asistente de la madrina, la que le arreglaba todos sus asuntos. Tuvo que ir a hacer el trámite con la gente de la funeraria. Pero había un detalle, un detalle triste, que sólo ella sabía. En sus últimos momentos de lucidez, la madrina le había pedido que la muñeca estuviera en su ataúd. Que por favor no olvidara que cuando ya se muriera, le pusieran la muñeca en el ataúd. Y adivine qué. Con todo el jaleo, se le olvidó. El cuerpo fue llevado por los tipos de la funeraria en aquel carrito, la metieron en el ataúd, le pusieron su vestido bonito, su arreglo floral de plata que le ponían en la solapa, todo muy lindo. Y comienza el velorio. Allá en la agencia funeraria, en una capilla de estas de una agencia funeraria, con unos sirios, con unas personas muy elegantes, que nadie sabía quiénes eran, pero que llegaron. El sobrino. Había un sobrino, hijo de una prima. Era la única persona que la visitaba regularmente. Ahí estaba muy triste, no sé cuánto. Cuando de pronto allá en la casa se soltó la tormenta. Porque cuando regresaron, había cosas tiradas por todas partes. Había cosas rotas, las puertas se habían abierto dentro de la habitación donde había estado los últimos días la madrina. La cosa del suero estaba tirada, la ropa estaba arrancada, todo una locura. Y cuando buscaron a la muñeca, la encontraron ahí, en esa habitación, fuera de lugar completamente con la ropa rota, que era algo que siempre cuidó la madrina. Total, en ese momento Lupita dice que ya se acordó de la muñeca de la madrina. Nunca la atacó, ni le hizo nada malo, pero se acordó que había que llevarla y pues como sea, le arregló el vestidito, la puso bonita, la metió en una bolsa y se fue para allá. Habló con la gente de la funeraria para que cuando ya cerraran la capilla en la noche y no se quedara nadie, le hicieran favor de colocarle su muñeca. Porque de otra forma, la muñeca estaba completamente desquiciada. Después de eso, la vida siguió su curso, pero la historia de la madrina y de la muñeca quedó tan grabada en Guadalupe y en su mamá, que en paz descanse doña Eulalia, que nunca se les ha olvidado, ni se les olvidará. ¿Y creería usted que es la única historia? Por supuesto que no. Y quizá pueda parecer simplemente un relato de alguien que contó una historia de fantasmas. Pero en realidad, si usted ha leído entre líneas, esa muñeca tenía algo. Cuando empezamos el programa y le hablé de Noroko, Noroko, la muñeca aquella japonesa, tenía apegada a la esencia espiritual de un individuo perverso. Y se convirtió en una muñeca perversa. En el caso de la muñeca de la madrina, era un apego absoluto hacia su persona. Quizá eso impidió que tuviese un noviazgo, un marido, una familia. ¿Cómo saberlo? Pero se debía a que en el momento de la muerte la muñeca estuvo pegada a su madre. En el momento en el que estaba muriendo el resto de su familia estaba pegada. Podría ser. ¿Y por qué podría ser? Porque déjeme que le platique otro suceso. Y este se encuentra en Manchester, en Inglaterra. Ahí en el museo, en el museo de Manchester, hay un área de Egipto, una zona en donde hay figuras de Egipto. Una exposición interesantísima. Y hay una figurita en particular. Se le conoce como la estatuilla Nebsanú. Fue encontrada en Egipto, en una tumba que pertenecía precisamente a Nebsanú. Era una tumba de unos 1800 años antes de Cristo. Una tumba muy antigua. Al momento de las excavaciones, encontraron la tumba como tal, el féretro, todo esto muy destruido. La momia había sido llevada, había sido destruida. Solamente había algunas figurillas y las partes ricas, lo valioso, el oro y eso. Se lo habían robado los saqueadores de tumbas. Pero habían dejado estas figurillas que eran increíblemente valiosas. La estatuilla de Nebsanú. Es una figurilla de unos 25 centímetros. Ahora mismo le pongo una foto. Es una representación de Osiris. Pero al mismo tiempo es una figura con una idea muy particular. Estas figuras se colocaban en los recintos funerarios. Y eran figurillas mortuorias. Tenían una misión muy específica. Si la momia de la persona era alterada, destruida y por lo tanto no podía recuperarse en el otro mundo, en la otra vida, no podía recuperar su cuerpo. Su espíritu vagaría y se perdería y sería una tragedia. Sin embargo, cuando se colocaban las estatuillas mortuorias, el alma podía apegarse a la estatuilla mortuoria. Total, la encuentran. La figurilla debe de haber llegado a Inglaterra en 1960. Más o menos en 1960. fue colocada en una zona del museo para su estudio, catalogación. Y finalmente, hace unos pocos años, fue llevada a la colección principal en la exhibición. En una vitrina grande, junto con otras tres figurillas. Son de diferentes tumbas. Pero esta en particular resalta, por su apariencia y por un detalle peculiar. Se mueve. La figurilla de Neb Sanu se mueve. Al principio nadie lo creía. Había estado en otros lugares del museo y parecía que no tenía problema, pero al ser puesta en esta vitrina, comenzaron los problemas porque se dieron cuenta que a lo largo de los días la figurilla iba cambiando de posición. No es que moviera los brazos o la cabeza, sino completa. Iba girando hasta alcanzar un círculo perfecto. Y no es que girara erráticamente, sino que iba haciendo un movimiento ordenado hasta dar un giro completo. Fue tal aquello, los comentarios y las bromas, que terminaron poniendo una grabadora de imágenes que se van tomando periódicamente. No es una cámara de video, sino una especie de cámara de seguridad que va tomando con espaciamiento. Y se dieron cuenta que aquello se movía. Es real. El video grabado en el Museo de Manchester está disponible en muchas partes. Ahora mismo en la descripción le estoy poniendo un vínculo para que lo pueda ver. Y lo sorprendente es que se trata de arqueólogos y científicos, pero la figurilla se mueve. Claro que vinieron muchos a verla. Y hubo quien propuso que se trataba de un fenómeno de fricción diferencial. Los movimientos ocurren solamente durante el día. Cuando las personas caminan por ahí, van y vienen. Tenía sentido. Las personas van caminando, hacen que vibre el suelo, la figurilla va girando. Pero entonces alguien preguntó, ¿y por qué las otras no giran o no se mueven? Bueno, quizá la base de las otras sea diferente y ésta tenga algún punto de apoyo que hace que gire. Pero entonces otro físico, especialista en este tipo de cosas, comentó que no tenía sentido porque si la vibración es aleatoria dependiendo del peso de las personas, el número de personas, la hora del día, el viento y no sé cuánto, la figurilla tendría movimientos erráticos. Es decir, se movería a veces para un lado, a veces para otro, pero ésta repite su movimiento de 360 grados. En tanto que las otras no, se le colocó un paño. Si el problema es que había un punto de fricción, diferente al resto de la base, colocándole un soporte suave, ese punto de fricción quedaría inhibido y la superficie quedaría homogénea. Pero no pasó así. Aquello volvió a moverse. Y es que era, según la antigua tradición egipcia, el receptáculo de un alma cuya momia había sido destruida. Ahora ve la relación entre el relato que le he compartido, el relato de Noroco y este caso del museo de Manchester. Y a propósito de ese tipo de cosas, le platico algo muy loco. En el año 2022, diversos medios del norte de México, de Ciudad Juárez, en Chihuahua y varios locales, publicaron noticias acerca de una extraña muñeca que sería exhibida en el Museo de los Warren. Sí, si usted recuerda, Ed y Lorraine Warren, durante sus múltiples investigaciones, casos y demás, se dieron a la tarea de reunir objetos malditos. Entre muchos otros estaba Anabel, la muñeca endemoniada. Y la colocaron en un sitio que llamaron el Museo del Oculto. Este sitio se supone que tiene las precauciones suficientes y las protecciones sobrenaturales para contener estas cosas. Y resulta que una muñeca mexicana está allá. La muñeca es conocida como Claribel. Y tiene una historia muy loca. Claribel es una muñeca que comenzó a generar muchos problemas, de acuerdo con los testimonios. Cambiaba de posición, cambiaba de lugar, hacía ruidos e inclusive se podía escuchar lamentos y llanto. La muñeca, que es una muñeca grande, con cara de porcelana, no es una muñeca nueva. Es una herencia. La muñeca mexicana fue una herencia trágica, una herencia triste. En el año 2008, en un ataque armado, una familia fue asesinada. Un grupo de criminales ingresó a la casa de esta familia y disparó en contra de los habitantes entre los que se encontraba una mujer, que al momento del ataque trató de salvar su vida con la muñeca. Algo muy instintivo, algo casi infantil. Tenía una muñeca y se intentó tapar con ella. Por supuesto, las balas pasaron de largo y esta mujer murió con la muñeca en los brazos. Eso fue en el año 2008. Los parientes recuperaron aquella pieza y comenzaron los problemas. Los movimientos, los ruidos, las sensaciones, el hecho de que de pronto en la madrugada la muñeca se te aparezca a un lado, se te aparezca a otro. Llegaron a tal punto que los nervios no les permitían vivir. Fue cuando consultaron con un investigador mexicano, un investigador de lo paranormal que es Alejandro Caro Medina, y él fue el que tomó conocimiento de esto. Posteriormente tuvo contacto con la gente del Museo del Oculto de los Warren, que ahora es su nieto, y finalmente mandaron para allá la muñeca. Porque mientras que Alejandro Medina la tuvo en su poder, también pasaron muchas cosas. Comenzaron los problemas, porque cuando la tenía, comenzó a moverse. Lo pudo documentar, lo pudo grabar en un video, cómo se movía Claribel y cómo pasaban cosas a su alrededor. Fue cuando dijo, esto no puede estar aquí, y decidió mandarlo a un lugar donde esté confinada. Esta noticia es reciente, desde el año 2002, en México, y casualmente comparte lo mismo. Comparte la tragedia como parte central de esas historias. Ahora bien, esto también ocurre, pero en muchas ocasiones no se puede saber el origen de la historia. Esto sucede en Argentina, en el barrio Boedo. El investigador Marco Bustamante, de Crónica Paranormal, tuvo contacto con una familia que estaba experimentando algo terrible. Ellos habían adquirido un departamento, y cuando llegaron allá, se toparon con que en el departamento había una muñeca. Claro que no pensaron que fuera un regalo de la inmobiliaria, ni nada de eso. Era una muñeca que no era nueva. Simplemente estaba en una de las habitaciones. El departamento tampoco era nuevo. Era un departamento que había sido remodelado, y al llegar, bueno, se toparon que estaba eso ahí. La hija de la familia, una chiquilla de corta edad, cinco o seis años, vio a la muñeca y le pareció linda. Al resto de la familia no le pareció tan linda. Era una muñeca de apariencia extraña. Pero lo extraño comenzaría poco después, porque enseguida comenzaron los ruidos raros. Al caer la noche, comenzaba a oírse como la niña platicaba con alguien, y se reía. No solamente era una plática, sino era una verdadera conversación. Pero además, en cierto momento, la mamá se llevó el susto de su vida cuando escuchó la segunda voz. La nena hablando, y alguien le contestaba. Y se llevó esa sorpresa. Al abrir la puerta, solo estaban la niña y la muñeca, a la que llamaba cariñosamente mi amiga. Y esto fue creciendo. Esto fue creciendo y se fue agravando. Pasaban cosas, cambios de temperaturas, sombras, movimientos raros por todo el departamento. Llamaron a un cura que llegó, bendijo, no pasó nada. Hicieron esto, hicieron lo otro, no pasó nada. Aquello seguía creciendo hasta que una mañana la nena aparece con el pelo rapado. Tusado, con tijeras, horrible. Cuando la mamá le dice, pero ¿por qué hiciste eso? La niña tenía una cabellera hermosa. ¿Por qué hiciste eso? Porque mi amiga me lo pidió, porque la muñeca me pidió que me cortara el pelo y ella lo hizo. Habían pasado muchas cosas feas, pero además se estaba convirtiendo. Aquel departamento, que era la ilusión de esta familia, se estaba convirtiendo en un lugar oscuro, en donde de pronto estabas parado y ¡uh! Pasaba una sombra, en donde de pronto ibas a entrar a una habitación y alguien te cerraba la puerta. Esto ya no era tolerable. Decidieron salir de ahí. Se regresaron a vivir con la familia. Estaban viviendo con los abuelos. Así es que cerraron el departamento y volvieron a casa de los abuelos. Pensando en qué hacer. ¿Cómo deshacerse de esa muñeca? Porque déjeme decirle que ya la habían tirado a la basura. Pero había regresado. Había vuelto. De acuerdo con el investigador, con Marco Bustamante, la muñeca había regresado. Pero ahí no terminaba el asunto. Cerraron el departamento en previsión de ver qué hacían, si lo vendían, si no. Y de pronto llama a alguien para decir, oigan, alguien entró a su departamento, ¿eh? Hemos oído muchos pasos, mucho jale allá arriba, se cierran puertas. ¿Alguien está en el departamento? Por supuesto que no había nadie. Después, una llamada de la agencia de alarmas. Le habían instalado una alarma, un contrarrobos, y resulta que sonaba la alarma porque alguien se movía dentro del departamento y lo único que había en el mugroso departamento era la bendita muñeca. La intentaron tirar, hicieron y deshicieron. Y ahí seguía. No queda claro el por qué. No saben de dónde salió la muñeca ni cuál es la historia. Era una muñeca grande. No era muy antigua. Pero no supieron nunca de dónde salió o por qué seguía pegada a eso. Hasta el día de hoy, y esta es una noticia relativamente reciente, Marco Bustamante no ha hecho una actualización de qué fue lo que pasó con esto, si ya salieron de ahí, si ya lo pudieron resolver. Pero tenían miedo. Tenían miedo de que la muñeca realmente hiciera daño, puesto que las cosas ya habían cambiado, y cambiado para mal. Y un caso muy parecido ocurrió en Huelva, en España. En Huelva, el grupo de investigación paranormal de Huelva, encabezados por Manuel García Bautista, tuvieron contacto con una familia que estaba viviendo algo muy parecido. Cuando llegaron a vivir a un departamento que habían adquirido, que era un piso no nuevo, simplemente habían adquirido un piso, encontraron una muñeca. Había, a la hora que los trabajadores llegaron a pintar todo esto y a desmontar y a mover arriba de un armario, que era parte del mobiliario que tenía el departamento aquel, encontraron una muñeca. Y ahí la dejaron. Los muebles eran parte de, así es que pensaron en usar los muebles que había, que eran muy lindos, que tú que yo. Y ahí arriba dejaron la muñeca a los trabajadores. Cuando llegan a vivir, pues está aquello bonito, está limpio, está recién arreglado. Cae la madrugada y de pronto, papá, mamá, la nena, una chica pequeña, cinco años a seis, jalándoles la cobija para decirles que si se puede dormir con ellos. Pero mi hija, ya tienes tu habitación, mira, tienes que aprender y todo aquello que siempre dicen los padres. Pero mamá, papá, es que la muñeca está en mi cama. Van y efectivamente la muñeca está en la cama. Ya la habían encontrado ellos. La habían visto a la hora de estar moviendo muebles. Había caído. El padre la había visto y dijo, bueno, esto de quién será? Quién sabe? Y la volvió a poner arriba. Dijo, qué raro este esto. Tú te subiste, no, no podía. Total, el papá la quita de ahí, la mete en una caja de cartón y la vuelve a poner en el altillo del ropero del armario y punto. Pues nada, a la noche siguiente la nena, como loca, mamá, papá, déjenme dormir con ustedes. La muñeca está en la cama otra vez. Aun cuando la había dejado en una caja de cartón en un lugar inaccesible para la niña, la pregunta fue, ¿y cómo llegó ahí? Pues no lo sé, pero cuando me di cuenta se subió a la cama y ahí estaba. Papá y mamá se preguntan, ¿qué será esto? Qué cosa rara. Bueno, papá la vuelve a poner en la caja en previsión de deshacerse de eso. Pero para asegurarse que no pase nada, la vuelve a poner al altillo y como estás en carreras y en prisas y en no sé qué, no la tiran a la basura, no hacen nada. Tres días después la nena grita horrorizada, horrorizada. Cuando llegan papá y mamá, la nena tiene las piernas arañadas. Con marca de sangre, así, profundas, los arañazos profundos en las piernitas. Está llorando y está verdaderamente desesperada. La sacan de ahí, la llevan a la recámara, la revisan, no sé cuánto. ¿Qué pasó? ¿Por qué te hiciste esto? No fui yo, fue la muñeca total. Van y la muñeca estaba en la cama, metida en las cobijas. Ahí estaba y de acuerdo con estos investigadores de allá de Huelva España, tenía manchitas rojas en las manitas como de sangre. Por supuesto, la tiraron a la basura. Pero ya sabe usted que en estos casos eso nunca funciona. La muñeca endiablada regresó y volvió a aparecer ahí mismo haciendo de las suyas. La llevaron con un cura. No funcionó muy bien porque regresó. Se la entregaron, por supuesto, a la gente de la investigación paranormal, quienes tenían forma de contenerla y evitar que vuelva. Y sí, hasta la fecha, fuera del departamento, lejos de la familia, la muñeca es completamente inerte. Como si el lugar fuera en sí mismo lo que la empoderaba, lo que le daba esa fuerza. Porque al ser llevada a las instalaciones de Huelva Paranormal, las cosas se han puesto en calma. Y usted pensará, ¿quién puede ser tan loco de dejar a mitad de la noche a una chiquilla con una muñeca extraña en el armario, allá arriba metida? Pues mucha gente. Y mucha gente porque a veces una de estas muñecas que puede ser muy espectacular con muchos años de antigüedad puede tener un valor en el mercado muy alto. Así que hay personas que guardan estos objetos que los coleccionan con la idea de posteriormente venderlos, de que ganen un precio más alto y venderlo. Y el problema es que estos objetos pueden pasar cosas que los marcan, como los relatos que le he narrado. Y si bien en el caso de Huelva, al igual que el de Boedo, no se sabe exactamente qué pasó con aquello. La realidad es que pudieran tener una historia similar. Y usted de inmediato pensará, bueno, es que ¿quién compra o quién guarda una muñeca horrorosa de porcelana con unos ojos horribles y todo aquello que uno se imagina cuando ve la película de Annabelle? Pues no, no necesariamente siempre es así. No necesariamente. Y eso fue el caso de unas personas en Texas, en los Estados Unidos. Ahí, una familia ha vivido una serie de cosas muy raras en torno a una muñeca que es lo menos parecido a una muñeca diabólica. De hecho, es una Elsa. Sí, la muñequita de la película Frozen. ¿Se acuerda usted? Aquella que cantaba lo de libre soy, libre soy, no sé cuánta cosa más. Bueno, pues en el año 2013 la familia fue a un centro comercial y la hija menor, que en ese momento era pequeña, quedó enamorada, perdidamente enamorada de una muñeca de Elsa, la cual cantaba. Let it go. En inglés, por supuesto, porque la película, la situación ocurre en Texas. La niña llevó la muñeca a su casa y encantada de la vida prendía y apagaba la cancioncita. Let it go. Además de que la muñeca hacía movimientos. Una cosa linda. Pero al paso de las semanas notaron algo raro. Las pilas. ¡Qué buenas pilas! Deben de ser maravillosas esas pilas, porque al paso de semanas de estarla usando continuamente, las baterías seguían funcionando. Y fue cuando comenzaron a sospechar que algo raro pasaba con Elsa, la muñeca de Frozen, porque además se prendía sola repentinamente. En ciertos momentos, aunque nadie la tocara, se encendía y comenzaba a hacer ruidos. Cambiaba de lugar. La nena la dejaba en su cabecera, como siempre, y luego aparecía en otro lado. Y a mitad de la noche, sin que nadie se acercara, ¡pum! De pronto estaba la musiquita aquella. Y así sucesivamente. Un día le quitaron las baterías, esperando que con eso se resolviera el problema, pero no se resolvió, porque aún sin baterías, de pronto a mitad de la noche se comienza a escuchar la canción. Let it go. Let it go. Let it go. El objeto fue entregado a un grupo de investigación en Texas. Es un objeto embrujado. Y por supuesto, en cuanto llegó, ocasionó un mare magnum de problemas. Objetos que caían, cosas que se rompían. Evidentemente la muñeca no estaba contenta donde la tenían. Quería estar de regreso en su casa con su niña. Pero no era posible. Los últimos días con la niña habían sido una locura. Había agredido a la niña, había tirado cosas, había cerrado puertas justo cuando alguien iba pasando, y había provocado la caída de personas que repentinamente dentro de la casa iban caminando y tropezaban. Así que optaron por entregarla para que fuera guardada en un lugar seguro. Pero antes de que la pudieran guardar, provocó un montón de problemas a la gente que la tenía. Finalmente ya está contenida. Hace algunas semanas o meses, la muñeca está resguardada y no ha vuelto a provocar ningún problema. Pero si usted pensaba que todas las muñecas endemoniadas son horribles, bueno, pues esta no era tan horrible. Esta era una muñeca de Frozen. Y si usted creía que todas las muñecas endemoniadas son grandes, no, no lo son. A veces son muñequitos pequeños. A veces son cosas chicas, pero que tuvieron algún tipo de contacto con lo oscuro. Este fenómeno es una forma de infestación. Y si bien se asigna el valor de que está relacionado con una persona, como el caso de Claribel, que está relacionado con una persona que falleció en una ejecución, o otros casos como la de la madrina, cuya madre falleció teniendo esto, la figurilla de Manchester, etc. Hay otras que verdaderamente parecieran sacadas de un aquelarre. Porque se aparecen donde no deben y hacen cosas muy raras. Y esto pasó en la Ciudad de México en el año 2006. Fue reportado en aquel momento y se convirtió en una noticia que si bien no fue fulgurante, sí fue conocida por algunos. Y es que una familia llegó a una casa nuevecita. La casa acababan de comprarla. En un conjunto residencial, en las afueras de la Ciudad de México, rumbo al Estado de México, zona conurbada, la casa no era exactamente una casa pequeña, era una casa cómoda, amplia, una familia con recursos económicos. Compran la propiedad. Y cuando llegan, lo primero que se dan cuenta, al momento que se las van a entregar, llega el vendedor, abre la puerta, entran y la casa está sucia. Muy sucia. Por todas partes observan como hierba quemada, como si hubieran quemado el pasto y se hubieran metido esos trocitos como carbonzosos, como de hojitas quemadas, regadas por todas partes. Bueno, obviamente el padre de la familia se enoja muchísimo, regaña a la vendedora, la vendedora apenadísima, porque ella había asegurado que estaba limpia la casa. Tres días antes habían dejado todo preparado para que la familia llegara. Bueno, no la reciben. La vendedora reporta esto con la inmobiliaria, que envía un nuevo equipo de limpieza a que haga un trabajo a la perfección. La vendedora se asegura que así sea. Es decir, la señora que se encarga de entregar la casa al cliente va y revisa que la casa está prístina, impecable, perfumada. Dos días después, cuando llegan a recibir la casa, vuelven a encontrar estas cositas raras como basuritas, como polvito, como ceniza sobre de un mueble, sobre del mueble de la cocina. Ya era urgente la entrega, porque ya tenían que devolver la casa o el departamento donde estaban rentando. Ya se vencía el contrato y tenían que salirse y no podían porque esto no estaba. Un pleito de aquellos amenazan con cancelar la operación. Bueno, hacen la cita para dos días después, pero se encargan de hacer la limpieza justo cuando van a llegar, de tal forma que cuando llegan los compradores y abren la puerta para entrar a la casa, todavía hay gente sacudiendo, limpiando, lustrando y echando cosas aromatizantes y demás. Finalmente reciban la casa. Cierran todo. Eso debe de haber sido un viernes por la tarde, para el lunes siguiente es la mudanza. Van a trasladar sus muebles, sus camas, cosas y todo esto. Al abrir la puerta, suponiendo que solamente hay un juego de llaves y lo tienen ellos, encuentran que la casa está otra vez sucia. Pero esta vez hay algo más. En medio del coraje de que esto esté así. En una parte de la casa, en un rinconcito, hay un muñeco. Pequeño, no es la gran cosa. Es un muñeco de este tamaño, como de peluche, feo, como sucio. Aquello hasta asco les dio, pensando de dónde lo fueron a sacar, etcétera. Bueno, la señora de la casa, junto con su empleada del hogar, se dan a la tarea de limpiar todo y colocar aquel muñeco horroroso dentro de la bolsa. Sacarla y ponerla afuera, en la acera, para que el camión de la basura lo recogiera. Bajan los muebles, tú que yo, acomodan aquí y allá, con ese mal sabor de boca de que alguien pudo haberse metido. ¿Por dónde se metieron? Bueno, llaman a la inmobiliaria. La gente de allá les asegura que no, que nunca hacen eso, que jamás tomarían una copia de una llave. Pero por no dejar, mandan cambiar la cerradura. El dueño contrata un cerrajero que cambia la cerradura y cambia la cerradura de atrás. Se aseguran que todo está bien. Tres días después, el muñequito. En ese mismo rincón donde lo habían encontrado, esa especie de muñequito como de peluche, ahí estaba. Lo sacan, lo tiran a la basura y ya con una sensación rara, porque al tiempo que ocurría aquello, comenzaron a sentir como que no estaban solos, como que había alguien más, como que cuando va subiendo la escarra a la niña y alguien le pega en el hombro y casi la tira, bueno, se llevan un susto. Cuando papá y mamá están en su habitación con la televisión encendida, con el control ahí donde ellos están, lo tienen en la mano, está cambiando de canales y de pronto, cuando lo pone en la mesita de noche, comienzan a cambiarse los canales. Tome el control pensando que se ha quedado atorado el botón, el cambiador, pero no, no se ha quedado atorado. Aquello comienza a cambiar para adelante, para atrás, le apaga la tele, se la prende. Bueno, empiezan las cosas raras, las luces que se te prenden, las luces que se te apagan, el horno de microondas que se enciende sin que nadie lo haya tocado. Pero usted sabe que un microondas no se prende solo, hay que programarle los tiempos y todo eso y se prendía. Bueno, les empiezan a pasar estas cosas y adivine qué. Vuelven a encontrar el muñeco en ese rinconcito, lo vuelven a tirar a la basura y regresa. Nunca supieron de dónde salía. Total, llevaron un cura que hizo un exorcismo de León 13, un exorcismo menor de las casas, limpiaron la casa nuevamente, trajeron a una señora que sabía de esto de las curaciones de las casas. La empresa inmobiliaria había tenido algunas experiencias raras, pero en este caso era una casa nueva. Así es que llevaron a la señora que limpió con cloro amoníaco, hizo un saumerio, hizo lo otro. Total, los que compraron la casa pidieron cancelar aquello, que les devolvieran su dinero, que no querían saber nada de esa propiedad. Por supuesto, eso no se puede, ya la habían pagado, se habían firmado los documentos, habían entregado documentos. Bueno, pues perdieron dinero, pero se fueron. Según contaba la vendedora, esa ha sido la experiencia más extraña que ha tenido. La casa finalmente se pudo vender y la siguiente familia no tuvo ningún problema, pero tomó tiempo arreglarla y que no volviera a ensuciarse, sin que supieran qué rayos había sido eso. ¿Usted qué pensaría acerca de esto? ¿Alguna vez ha tenido usted una muñequita endemoniada que le haya jugado bromas pesadas a mitad de la noche? Es probable que sí, porque estas cosas, como hemos visto esta noche, pasan a menudo. Y aunque la gente dice que esto no existe y que es poco probable que pase y que son historias inventadas por los propios investigadores paranormales, el Museo de Manchester no creen que sea algo paranormal, pero tampoco lo pueden explicar. Y algunos de los otros casos han salido en la prensa con bomba y platillo, con testimonios, con videos, con grabaciones. No sé. Son muchas cosas, muchas historias como para que todo fuera falso. Muy buenas noches y que descansen en paz. Gracias por ver el video.